Ya juegan los 14 y San Carlos, con mucho color en la tribuna, aquí tenemos la tribuna de los 14 aquí tenemos la tribuna de San Carlos y una es completa, la pilota anda por la mitad de la cancha transcurren los primeros minutos de este primer tiempo lateral para el conjunto de la cancha Centenario la pilota que va a las manos de Chafardini, que va a devolver San Carlos con Alan Renzi, sin Fabricio Bañado el lateral que va a ser el tripailar la pilota lo va a buscar a Parodi, no prefiere jugar corto con Albornoz Albornoz ahora sí para Parodi, que pierde con la marca de Martínez le queda para Natán López, Natán López que toca para Albornoz la pilota que hacía equilibrio sobre la raza, para el Niña se fue saque de banda para San Carlos la pilota va a ir para que Itarralde, que va a tener uno de los dueños de la tarde junto con Martín Albedrich ahí lo tenemos la falta de Albedrich tiro libre para San Carlos tiro libre que va a ser Masicruz uno de los regresos de San Carlos en el día de hoy cumplió la suspensión la pelota que va a las manos de el arquero Spindola que va a devolver sin llegada clara por los primeros minutos ahí la tiene para Parodi, Parodi que juega atrás para Brian Ramírez, Ramírez que se equivoca va a devolver el nombre de San Carlos ahí está Ramírez Ramírez que busca López cierra Masicruz se equivoca en el lateral Joaquín Laguña la pelota va a viajar por arriba es lo que marca ahí está así le gritaba a Guarneri que no está dirigiendo pero está aquí en la tribuna Osay va a salir desde el fondo con largo pelotazo Tri Pailán Tri Pailán que va a jugar la pelota para Parodi ahí va el 9 peleando con Ravelino que la revolve afuera la pelota va a volver en forma de lateral para el elenco de la calle Centenario recordamos que auspicia esta transmisión Granja Tres Arroyos naturalmente Pollo Parodi Acuña que intentaba jugar con con López lateral que va a ser para San Carlos marca para los 14 en línea un partido que hasta ahora se juega en la mitad de la cancha con nulas llegadas a los arcos la pelota anda por la mitad de la cancha ahí la tira Acuña Acuña que toca para Albornoz Albornoz que toca para Tri Pailán Tri Pailán que va a venir con el pelotazo si buscándolo ahora ahí a Ramírez la pelota le queda para Natán López va Natán rebota el remate de Ravelino sale Masicruz para San Carlos cuando queda golpeado Natán López y se interrumpe el partido va a entrar la asistencia del conjunto de los 14 para asistir al jugador jugador del equipo de la calle Centenario no pasó nada hasta ahora el partido se jugó nada más que en la mitad de la cancha muchísima gente en las dos tribunas aquí tenemos donde está ubicada la gente de los 14 en su mayoría casi en su totalidad esta es toda de San Carlos aquí está la tribuna de San Carlos gente detrás del arco que da la calle Santa Fe el remate de Chafardini la pilota que anda por la mitad de la cancha falta de Martínez contra Parodi va a ser tiro libre para los 14 un San Carlos que recordamos que tiene el regreso de Masicruz que después de la narga inactividad por suspensión vuelve y de la lesión también el regreso de Alan Renzi la ausencia de Fabricio Pagnaus quien fue expulsado en el partido día Acuña con el tiro que va a las manos de Chafardini sin ningún peligro Ramiro que devuelve con las manos corre Rojas va a llegar se le muestra Barriento le queda para Isaurralde va a rematar y las manos que va a las manos de el Chapo Pinto eran las manos de gol delantero desde el arco va a sacar Chafardini para San Carlos se juega el primer tiempo aquí en el estadio municipal lo vivís en vivo y en directo va a venir el remate de Chafardini la pilota en la mitad de la cancha le queda para Acuña que la toca atrás para Tripailan Tripailan el pelotazo para Panodi resta Ravelino y la pilota que se va al lateral para el equipo de los 14 había salido bien de la marca Ramírez se viene el córner para los 14 va al bedrich a cabecear el que va a cobrar el disparo es Joaquín Acuña está Parodi también en el área viene el centro lo alcanza a manotear Chafardini y manda la pelota al lateral era complicada se le metía se le colaba al arquero alcanzó a pegarle el manotazo y sacar el peligro al lateral la pelota que cruza y cerca estuvo Acuña de conectar la pelota cruzó por todo el área lo superó Chafardini estuvo cerca de conectar Joaquín Acuña 0 a 0 sigue el encuentro es lo más importante que pasó hasta este momento contestado Cesarito Minervini que nos está mirando se viene Burdié lo va a buscar a Iturralde resta tripailán la pelota que le queda para Renzi que juega para Cruz Cruz cortito con Chará o el pelotazo Cruz con Iturralde y Iturralde con Rojas Rojas que se la lleva ante el Bedrich Cruz ha desesperado el defensor de los 14 cuando se iba Alejo Rojas cara a cara con el arquero Espíndola el fin de la lo va a buscar a la parodic que pica por la espalda le ganó la espalda Ravelino viene el centro atrás rebota Ravelino lo perdió en la marca el defensor de San Carlos se viene Uleré el rechazo de Ravelino el córner para los 14 imagen repetida de nuevo Acuña para cobrarlo de nuevo al Bedrich para buscar el cabezazo que lo deje a un gol de los penales vino el centro la pelota que le gase a López que la deja salir viva a jugar para el Bornoz lateral espera que se le muestre a alguien ahí está la pelota va para Agustín Agustín anda con la pelota la toca para Chanqueo Chanqueo que la toca para Albedrich Albedrich iba para Parodi pero resta Martínez se la tiró para Uleré pero muy larga si bailan que rechazó le tocó para Parodi que le va a quedar para Uleré chafardino que se juega la ropa ante el Colulere y se queda con lo que era una muy buena llegada que había surgido de un rechazo que casualmente le cayó en los pies de Acuña tiro libre para la gente de los 14 lo va a hacer Albedrich 18 finales nos decía Walter López en la previa que tiene dirigidas en la liga de San Antonio de Areco Alguardo para Parodi que la quise se va Rojas se va Rojas se va Rojas para Iturralde se pasó Iturralde le quedó para Barrientos Barrientos que va a jugar atrás para Massicruz no prefiera dársela de nuevo Iturralde Iturralde anda con el área por la pelota el rebote saca y completa Albornoz Ravelino que corta al pie la pide Acuña la pelota que le va a quedar para que salga Martínez sale Gonzalo Gonzalo Carrieja y se la pierde con Natán López Natán López que la toca para Acuña Acuña que tira al centro que va para las manos de Ramiro Chafardino 0 a 0 no se sacan ventaja el remate de Espíndola buscando la parodia gana Gonzalo Martínez la pelota que se va al lateral lo va a hacer el gol de Ulere sigue entrando sigue entrando gente un marco impresionante tiene esta final de la liga de San Antonio de Arecos sigue llegando gente lo vemos en la entrada que da la calle Santa Fe la gente de San Carlos ingresó por el barrio La Liga la gente de los 14 lo hizo por la calle Santa Fe viene saliendo Roja Roja que va a buscarlo a Iturralde se da cuenta de la jugada Trippailam y sale jugando para el Bornó al Bornó que juega la personal toca para Ramírez Ramírez para el Bornó la pelota que pega en el palo y el árbitro que marca penal penal para los 14 una serie de rebote la pelota fue para el arco la contuvo Schiaffardino pero dio rebote la pelota que salió por detrás del cuerpo un rechazo pegó la mano de un hombre el penal que va a ejecutar Joaquín Acuña se puede venir la primera emoción de la tarde en el arco que da la calle de Santa Fe va a cobrar Acuña Schiaffardino tuvo derecho Schiaffardino tuvo derecho a una serie contra San Patricio a ver va Joaquín la picó gol de los 14 Acuña que categoría Joaquín la picó Pichila puso el 1 a 0 y lo que se viene es un partido mamita lo que se viene si está en su casa apague el teléfono si no está mirando por el teléfono y véngase para la cancha porque se viene un partido bárbaro por ahí va contra nuestro pero venga a verlo acá en vivo y en directo se viene un partido apasionante está a un gol los 14 de los penales achicó la diferencia con la que llegó San Carlos tiro libre ahora para el elenco Verdolaga que seguramente va a querer empatarlo enseguida la pelota la pelota que va a ir al área de los 14 restoulere completa López la pelota le queda para Masi Cruz Masi Cruz para Albornoz Albornoz para Brian Ramirez la pelota va para Parodi que quedaba justo enganchado justo enganchado en el Orsay apenas apenas quedó el delantero de los 14 enganchado ahí anda Spindola con el área la había perdido Chapu la recuperó va a venir el largo pelotazo si viene el pelotazo de Spindola buscando la Parodi resta Gonzalo Martínez Acuña que la toca para Ulere de cabeza el colo que la tira para que vaya a agarrar Ramirez pierde y sale Ravelino desde el fondo empieza a escalar en la cancha ahí va Joaquín Choca y comete Full falta para los 14 que va a cobrar Martín Albedrillo Jorge Leonardo Pérez nos está mirando si tendrá finales de esta Picato el que mejor jugaba al límite del reglamento el saludo para él gana los 14 1 a 0 con un gol más obliga a los penales saca Chafardini Massi Cruz que va a sacar el lateral la pelota que lo va a buscar Ainsurralde cabecea al Bedrich le queda para Barrientos Barrientos que lo buscaba a Renzi pero se interpone al Borno la pelota que le queda para Ramírez rebota en Renzi no fue nada dice el árbitro va la pelota para Alam ahí va el alma de San Carlos caminando en la mitad de la cancha le queda para Rojas Rojas que la tira larga para Massi Gurdier que no llega ante la salida del Arquero Píndola largo pelotazo para que Parodi se pelee con Dante Chará y con Gonzalo Martínez cabeció de anticipo Chará que se metió junto a la defensa nada, nada dice cuando pedían mano la gente de San Carlos pero la pelota ya está en los pies de Chará y el lateral va a ser para los 14 perdón para San Carlos cuando Walter López va y apercibe a alguien del banco de San Carlos seguramente porque habló de más ¿no? tiro libre para San Carlos le va a pegar Ravelino la pelota va a buscar el área falta para sacarlo había sacado Trippailab Rojas había ganado en el rebote y finalmente la falta fue ante Alan Rensic ¿quién le va a pegar? la zurda de Masi Cruz buscando el arco seguramente la pelota va a viajar hacia el arco de espíndolas le pega Masi Cruz a las manos del arquero de los 14 que saca con las manos Barrientos que le gana a López ahí se va Richard escalando lo gustaba a Inso Oralde la pelota que rebota en Trippailab y se va al córner que lo va a hacer el propio Barrientos va Gonzalo Martínez no va Ravelino está Iturralde la pelota que va al área resta la gente de los 14 lo va a meter de nuevo Rojas todos habilitados saca Brebutri Pailab casi se complica Chafardini cuando quería meter la pelota adentro del área pero ahí va a devolver Ramiro me quedo en el penal de Acuña que en categoría la picó con una tranquilidad largo pelotazo de Albedrillo se viene Massi Burtier con el pelotazo va al centro para la roja saca con lo justo Bebutri Pailab le queda para Alan Alan que trata de tocar y sale jugando Natán López la pelota que va para Parodi Parodi lo va a encarar a Gonzalo Martínez va Parodi ve a Maga Martínez pasa Parodi va a tirar el centro atrás para el cabellazo 2 de los 14 Ulere jueguele todo al Colorado el 11 Colorado el 11 Dauel Ulere los 14 2 San Carlos 0 y estamos como cuando arrancamos cuando empezó la serie igualados estamos igualados en 2 se lo dije no se quede en su casa ven que se para acá ven que se para la cancha aparte no sabemos si en el segundo tiempo nos va a alcanzar la batería también para seguir recontando todo el partido trajimos cargador trajimos todo pero bueno mire si a los 38 del segundo tiempo nos quedamos sin batería y usted está en su casa y no se entera hasta que nosotros nos vayamos porque no hay nadie acá para contarle creo que si en si le daban si le daban a firmar un papel a Hernán Albornoz que a esta altura del primer tiempo el partido va a estar 2 a 0 ganándolo con los ojos cerrados lo firmaba y ahora se viene un partido donde todo el entusiasmo todas las ganas de los 14 de lograr su primer título van a acotejar contra un equipo con Sapienza que está acostumbrado a este tipo de definiciones como San Carlos veremos quien prevalece no fue nada dice cuando chocaron Albedrits y Insaurralde los dos jugadores en el suelo 2 a 0 gana los 14 Facundo Solaro que nos preguntaba saludo para él saludo Facu el 2 de los 14 y el 9 de San Carlos los dos en el piso esperando la asistencia fue duro el choque no hubo falta esto hay que que decirlo detenido el partido agradecemos a Granja 3 Arroyos que permite que lleguemos a tu casa con esta transmisión parecen recuperados los dos Albedrits que nos sale si también va a salir igual que Isaurralde un pique Rojas que se la devuelve al arquero Espíndola que va a salir pide ingresar Iturralde ya está el 9 adentro pide ingresar Albedrits también está el 2 adentro a seguir batallando todo el partido uno de los duelos del encuentro saca Renzi toca para Chará Chará que se equivoca la deja para López López para Chará ahí va Natán llega Chará y toca la pelota que le va para Ramírez y queda para Acuña Acuña que lo buscaba Albornoz que no se dio cuenta y quedó a contrapierna de la jugada toda esta tribuna que ustedes ven acá pertenece a los 14 toda esa tribuna que ustedes ven allá también completa pertenece a San Carlos la pelota que anda por la mitad de la cancha Massi Burdié con el balón maniobra por la mitad de la cancha falta tiro libre para el equipo del nene Piovani que en la mitad de la cancha lo va a ejecutar Joaquín Ravelino ahí va el tiro de Ravelino abre para Massi Cruz Massi Cruz para Barrientos Barrientos que va a meter la pelota en el área sí, buscando el Iturralde el tiro que se va por arriba de Iturralde lo supera también al arquero Espíndola y muere por el fondo del arco para que Bebu Tri Pailam la ponga de nuevo en juego en esta hermosa tarde aquí en el estadio municipal con muchísima gente presenciando la final de la liga de San Antonio de Areco la final sarmientense de la liga de San Antonio de Areco corre Tri Pailam largo envío para que vaya a Uliere la pelota que le queda para Ramírez Ramírez que la va a tocar para López no se animó gira va saliendo buscando la parodia falta para San Carlos dice Walter López ahí va a ir el pelotazo de Ravelino largo envío buscándolo a Sebastián Iturralde el duelo con Martín Albedrich la falta del defensor es un tiro libre de mucho peligro para San Carlos le va a pegar Barriento iba Masi Cruz Richard hizo un gesto como diciéndole el derecho soy yo vos sos zurdo la pelota se va a abrir entonces le quedó para el juvenil de San Carlos que va a cobrar el tiro libre se para en forma particular a la pelota saca el remate rebota en la barrera la pelota que le queda para el col Uliere Uliere que la tira para que su compañero pelee con el hombre de San Carlos allá en el lateral y sea saque lateral para el conjunto de San Carlos el saludo para Ale Guizamón buen fin de semana de Balta también en Estados Unidos el piloto destacado del fin de semana estará corriendo el próximo 19 de octubre en la Fórmula 3 en una nueva categoría Ravelino que llega con la cabeza para dársela atrás a esta Fardini Masi Cruz que resbala y la pelota se le va afuera acá abajo lo va a hacer Natán López se la va a tirar a Pichila se la va a tirar a Gutiérrez al Bornó se la va a tirar al estangeo no prefiere largo allá con Parodi Parodi para el Bornó al Bornó que lo saca de encima el remate que se va abriendo y la pelota se va bastante lejos del palo izquierdo del arquero Giafardini ahí va Chará Chará abre para que salga Vázquez 2 a 0 ganan los 14 Federico que nos está preguntando cómo van se va muriendo el primer tiempo con este resultado nos vamos a ir a los penales aquí en el estadio municipal recordamos que en la ida con goles de Itaú Ralde y Fabrizio Bagnáuz había ganado sacar los 2 a 0 la falta que será para San Carlos habrá venido Gustavo a la cancha lo estará mirando por acá porque nos preguntó qué hora era todo ahora nos dice que como que lo está viendo por acá por el teléfono venite para el segundo tiempo que esto está muy lindo espíndola cuando la pelota se le metía pegó un manotazo salvador para la gente de los 14 un centro envenenado había superado a todos y la pelota se le metía el Chapu voló y se quedó con el que era el descuento viene el cabezazo saca espíndola y en la línea en la línea Albedrich sacó el descuento era gole si lo pasan de nuevo acá nosotros no podemos repetirlo pero si hubiera alguien filmándolo y lo pasan de nuevo yo les aseguro que esa pelota se iba adentro pero el experimentado jugador de los 14 el que pasó por el fútbol venezolano por defensores de Belgrano Martín Albedrich sacó el peligro sobre la línea siga siga dice la pelota que va para que se venga por allá Ramírez largo pelotazo la pide Acuña la pide parodi y amarilla para el hombre de los 14 daba toda la impresión que Schaffardini se lo llevaba puesto a parodi entendió que no el árbitro Walter López y tiro libre para el conjunto de San Carlos cuando corrió picó para el área Walter López pensamos lo cobró es penal pero no cobró la simulación del hombre de los 14 por eso devuelve Schaffardini tiro libre para el conjunto de la calle Centenario ahora 2 a 0 el triunfo para los 14 2 a 0 ganó San Carlos en el partido de ida Albedrich que abre la pelota por el sector izquierdo la pelota que va a ir al área ahí está Parodi que cabecea para Acuña que no llegó por una uña no llegó a conectar con el pie izquierdo saca Schaffardino que se equivoca y le queda para Natán López Natán López que la toca para Agustín Albornoz que se confunde y ensucia la jugada permite que se recupere la gente de San Carlos ahí viene Burdié Burdié para Roja Roja para Burdié y con lo último que le quedaba Natán López la mete en el en el córner clarita clarita para San Carlos jugada de descuento el hombre de los 14 mandó lo que era el gol del equipo verde al tiro de esquina hay jugadas de peligro en los dos arcos ahora ya es como que el partido se rompió un poco en la mitad de la cancha y ambos equipos llegan con peligro a las áreas va a venir el córner la pelota que va a ir al área otra vez el córner es deficiente otra vez permite el contragolpe de los 14 a ver si puede salir de la marca de Julián Másque el árbitro marcó un tiro de esquina se lo marcó en línea en realidad el tiro de esquina daba toda la impresión de haber sido falta ahí va a ir Masi Cruz a cruzar toda la cancha para pegarle desde aquel sector es lo que le vienen pidiendo desde la tribuna lo que viene marcando que haya un zurdo que haya un zurdo que meta la pelota en el área porque en todos los últimos corners se dio cuenta Miguel Guarneri que está acá cerca de nosotros se iban abriendo y permitían que la gente de los 14 se rechazara el zurdo de Masi Cruz con la mano el Chapo Espino le alcanza a despejar la pelota que va a morir aquí afuera en la mitad de la cancha para que Richard Barrientos cobre el saque lateral la deja para Masi Cruz ahí le va a pegar Masi Cruz lo va a buscar Iturralde no, lo busca Alan Alan Barrientos la red que cabecee que dispara Sebastián disparo deficiente apurado porque San Carlos que vino a jugar un partido muy tranquilo ahora ya está con la premio ya están iguales nuevamente no la ventaja de dos goles que tenía cuando llegó aquí a la liga ya fue licuada por los dos tantos de los 14 que gana 2 a 0 esta segunda final Sanquillo para Uler el colo que es me prefiere tirar el centro no se animó a jugar el mano a mano Rojas para que Albedrín despeje la pelota para que Parodi choque contra Gonzalo Martínez el viento que también juega le quedó a Parodi Parodi para Uler el colo Uler que remata y Ramiro Chafardini que manda la pelota por la línea de fondo en el palo derecho córner para el equipo de los 14 lo va a cobrar de nuevo Acuña la pelota va a volver a caer en el área de San Carlos ahí en el tiro de Pichira saca Chafardino otra vez al córner que otra vez lo va a hacer Joaquín Acuña se viene el córner de Pichira está Albedrín está Parodi que se va a mover por el fondo cabecea Albedrín le cabeceó ante la salida de Chafardini rebotó nuevamente en el arquero y la pelota va a caer de nuevo en el área de San Carlos tercer córner consecutivo ahí viene el tiro de Acuña la toca corta y la perdieron la perdieron y generaron un contragolpe que puede terminar con peligro si no lo interrumpe el jugador de Irpailán como lo hizo abrió para Uler Uler y la zurda para tirar el centro para que vaya Parodi y pelee últimos cuatro minutos donde San Carlos no ha podido salir de su campo donde los 14 a fuerza de centro de córner lo toma el control del partido cabecea Acuña dice Walter López que se apoya y cobra el tiro libre para San Carlos que va a salir con el tiro de Rabirino allá le va a pegar Joaquín la pilota Valeria pica pica y Walter López dice que es para los 14 peligrosamente los jugadores de los 14 la dejaron picar dos veces en el área estaba para que le cayera un hombre de San Carlos y tuviera el remate cuando finalizó este primer tiempo con el triunfo 2 a 0 de los 14 ya juega en el segundo tiempo los 14 2 San Carlos 0 Albedrich la pilota que la tiene con Lurere Lurere ante la marca de Barrientos gana el de San Carlos de nuevo marca Lurere la pilota le pega último a él y se va salió con otro dispositivo la gente de San Carlos Alan Fernández en el fondo para que se adelante un poco Masi Cruz salió Dante Chará Gonzalo Martínez adelantó un poco en el terreno de juego saca Albedrich lo supera Acuña lo supera Acuña le queda Ramírez y es falta para mí es falta eso también lo entiende el árbitro Walter López Vázquez lo tomaba por la espalda el tiro libre para los 14 se la deja corta Ramírez y la pelota le va para que Bourdieu corra contra el defensor de los 14 que saca la pelota por la línea de fondo entró más activado San Carlos después de haber jugado a Nodino el primer tiempo entró con con otra predisposición en el juego tendrá la primera pelota en el área con este córner que estará corrando Masicruz para que ahí va Vázquez que la toca para Barrientos Barrientos que pierde contra la marca que la manda por el lateral 2 a 0 con este resultado nos vamos a los penales para que se le escapa Ravelino dejó que siguiera Walter López la jugada cuando Vázquez lo fauleaba al jugador Ramírez le queda para el Colulere saca a Barrientos le queda para Ramírez y ahí sale San Carlos sale Barrientos se pierde ante la marca de Tranqueo ahí lo hace Vázquez Julieres con Barrientos uno de los duelos que tenemos en la tarde de hoy otra vez el Colo la pone para Acuña le quedó para Pichila va a campetear no lo tiró para que corra Natán López Natán López corre con Masicruz los dos ligerísimos gana Masicruz por oficio la pelota le queda para Alborno que la pierde sale jugando Gonzalo Martínez Gonzalo Martínez que tira largo pelotazo para que vaya Masicurdié Masicurdié que la va a abrir para Insaurralde Insaurralde que viene con la pelota siempre con la pelota Insaurralde tira y pelea en Albedrín se va por línea de fondo córner para San Carlos que pierde 2 a 0 que está 2 a 2 en el global ¡Vamos, Che! ¡Vamos! la va a acomodar Espíndola para que saque Tripailán jugamos los primeros minutos del segundo tiempo aquí en el estadio municipal ante tribuna llena como podrán ver como se puede apreciar el tiro el tiro de el Bebu Tripailán para que saque Masicurdié Masicurdié se la va a jugar contra Bebu que no quiere complicaciones y ante el acoso del delantero de San Carlos tira la pelota afuera Martínez Martínez con Rojas Rojas lo buscaba Barrientos el viento le jugó una mala pesada la pelota se le fue alta el tiro de Tripailán que iba para Renzi la pelota va a ir a morir en las manos de Schaffardini malo el pase y Duralde ganó con el cuerpo se recupera Tripailán la manda al tiro de esquina 2 a 0 ganan los 14 mejor San Carlos en los primeros minutos del segundo tiempo se va a venir una variante en el equipo de los 14 vamos vamos Balmaceda ingreso en el conjunto de los 14 no llega no llega no llega no se muestra no se muestra no se muestra largo pelotazo de Tripailán la pelota que le queda para Acuña Acuña que la toca para Uleres juegan de memoria esos dos ahí va el colo y el tiro de Uleres que cruza todo el área no llegó para hoy fue clara para los 14 la primera del segundo tiempo para el equipo de Hernán Palacios cuando se va a venir otro cambio en San Carlos se va Julián Másquez para el ingreso de Juan Gómez en San Carlos de Juárez y Acuña para Uleres Gana Ramírez El tiro por arriba Gol De los 14 Ramírez 3 a 0 Para el elenco de la calle Centenario Dio vuelta el resultado Que vino a buscar Aquí en la cancha de la liga Había perdido 12 a 0 el partido de ida Marca el tercero Los 14 a 3 San Carlos 0 La mirada al cielo La memoria En su joven En su pequeña niña Que falleció prematuramente Seguramente 3 a 0 Ahora el que está obligado A ir a buscar el resultado Es San Carlos El que tiene que ir a buscar un gol Para estirar la serie a los penales Es San Carlos Acuña que lo va a buscar a Parodic Quita a Ravelino Saca para afuera Acuña de nuevo va a ser el lateral La pilota va para Parodic Falta de Acuña Tarjeta amarilla para Joaquín Los nervios ahora Se apodieron de San Carlos Que se apura En una jugada En la que debía El árbitro poner en el juego La pilota un poco más atrás Que final que tenemos El resta Balmaceda El córner ahora para San Carlos Los que canta ahora son los de las 14 Viene el córner De Rojas Que superaba a todos Otro tiro libre De esquina Para la gente De San Carlos Es de acá al lado Marca Walter López Cuando Barrientos Le iba a buscar Para hacerlo desde aquí Ahí va Macicruz con la zurda Abre la pelota Saca al Bedrich Le queda para Gómez Gómez que tira el pelotazo Que se va a ir Por afuera Para que Espíndola Reponga desde el fondo Jugamos 15 minutos De este Segundo tiempo 3 a 0 El triunfo de los 14 Un saludo para nuestro amigo Marco Ford De la esquina Que también nos está mirando Recuerdo que en ese interinato Que tuvo Alejandro Cinderos Al frente del equipo Marco fue uno de los Ayudantes de campo Que tuvo El plantel Saludo para Nahuel y Zorral De los mejores productos De pesca Al 4-4 4-4 4-4 Esto es extra Nahuel Parodi que se tiraba Que pedían falta Ahora piden todos La pelota que le cae para Roja Roja que tira el largo pelotazo Que Resta a Tripa y Lam La pelota anda por la mitad Gonzalo Martínez para Macicruz Que la pierde Choca con Agustín Albornoz Gana Albornoz Albornoz que la tira para Parodi Parodi que va a correr Ante la marca de Ana Renzi Viene el centro del 9 Saca Ravelino La pelota se va a ir afuera La pelota se va a ir afuera Ahí llegó Juan Gómez La tiene Acuña El dueño de la pelota Pichila Hace los tiros libres Hace los córner Hace los laterales Marcó un penal Con una categoría Falta Dulere Ante la salida de Roja Roja que lo hace rápido Para instaurarle Le va a picar Juan Gómez Por el fondo Ahí va Richard Barrientos Barrientos que es fauleado Y se viene un tiro libre Muy peligroso Para el elenco De San Carlos Ahí va la zurda De Masi Cruz Esa zurda Que tanta satisfacción Le dio a San Carlos En búsqueda De El descuento El tiro de Masi Parecía que se le metía Chapo Espíndola La pelota viajó Por arriba del travesaño Esto sigue 3 a 0 Le pega el Bebu desde el fondo 3 a 0 Para los 14 Y tiro libre Para San Carlos La pelota que le quedó Para Juan Gómez Con lo último Pero con lo último Llegó el colo Ulere Le quedó para ver Ramírez Ramírez que se la muestra Lo hace pasar De largo A Rojas Pero no puede Con Ravelino Le queda de nuevo Ramírez Ramírez que la toca Para el Bornoz Que se equivoca Pero desemboca la pelota De Natal López Largo pelotazo Para Pichila Acuña Pichila con la pelota Anda con el balón La marca de Juan Gómez La tocó para Ulere Pero no llegó Ahí está El choque de Balmaceda De Ravelino Acá abajo Massi Burdín Que siempre Obliga a ser adelante La pelota Le va a quedar A la cuña No Lo supera Le cae a Rojas Le queda al Bornoz Al Bornoz Que se la va a tirar Para que Parodi Corra con Alan Fernández Va a ser del de San Carlos Pone la pierna Primero Parodi Pero Llega a destiempo El de El de los 14 Que llega a destiempo Y el tiro libre Es para el equipo De la calle Centenario Pasan los minutos Esto sigue 3 a 0 El dueño de la pelota Joaquín Acuña Que seguramente Va a ser el tiro libre También de aquel lugar Extrañó mucho Hoy en el fondo San Carlos Aforo Ibañá Solucionaba mucho El defensor Con su velocidad Con su timing Para salir El tiro bajo De Acuña Al primer palo Buscando al Bornoz Saca Rojas Rojas Que la tira Para que vaya Inferralde Y por acá Va Juan López Y va Barriento Lo que puede ser Un buen contragolpe Si le queda Para Barriento Si la para Y patea Puede venir La tiene Richard Barriento Y la pelota Está ahí En las manos De Píndola Que se queda Con lo que era El descuento Del conjunto De San Carlos La hizo todavía En Barriento No pudo conectar Era El descuento Era el gol Que necesitaba San Carlos Para irse a los penales La tiene Rojas No se para nunca De correr El mediocampista De San Carlos Ravelino Y Ramírez Gana Ravelino Le va para Juan Gómez Que pierde con Uler La pelota La pelota Que lo supera Cuando hay un hombre Caído En Los 14 El chanqueo Se va a detener El partido Amarita también Para el bornos El chanqueo Y lo hace Barriento Barriento para Gómez Renzi que toca Para Barriento Va a venir el centro De Richard Se va por atrás Del arco Esto sigue 3 a 0 Acuña con el pecho Para Uler Para Uler Para Acuña Dijimos que esta sociedad Se entiende bien La deja Queda adentro Y tira Y se le va Con lo último Cuando la pelota Cobra efecto Se le va Fuera del terreno De juego Tira lateral Para San Carlos Ahí anda Martínez Martínez Que la tira Para que cabecee Chanqueo Ravelino La toca para Roja Roja con el largo Pelotazo Buscando la Insouralde Va con Albedrín Cabecea El 2 de los 14 Le queda Juan Gómez Juan Que la toca Para Roja Roja para Gómez Que lo buscaba Burdieu Corta Uler Acá Va a sacar Joaquín Ravelino Cuando se va a venir Otra variante En el 2 de los 14 Se va a ir Chanqueo Nou Lo de los 14 Que se va a ir Que se va a ir Echooo Muy bien Ay ¡Ni что! ー we y lo que se acaba de perder Iturralde lo que se acaba de perder Iturralde era el descuento para San Carlos lo van a molestar al 9 que lo corrió a Walter López queda un hombre en el piso de los 14 que recibió un pelotazo cuando vuelva a retomar la jugada antes de poner en marcha el juego me parece que el capitán de San Carlos va a ver la tarjeta amarilla duelo de hinchadas duelo de la tribuna ahí va Tri Bailar ya está repuesto Albedrich le pega fuerte y lejos el Bebu para Acuña que pierde con Gonzalo Martín la pelota que le queda para Parodi le pasa por arriba Parodi esa espera a la hinchada de los 14 porque en los dos partidos no ha lucido en la mejor forma hay que decirlo el delantero que vino para jugar estas dos finales pero ya sabemos los goleadores por ahí en un segundo te tapan la boca que definición que definición López que ya empezó a usar la tarjeta amarilla como un elemento disciplinador ha sacado un montón en este segundo tiempo Barrientos con la pelota Alan Fernández que tira al centro resta desde el fondo la gente de San Carlos Ramírez que pelea con Rojas gana Rojas ahí va Alejo Rojas pierde con la marca de Albornoz el que entró en el lugar de Sanqueo es el el negro reinoso acá abajo le va a hacer Nahuel en el lateral Acuña que corrió un montón se va pierde en la pelota detenida Pichila que no camina bien pareciera aplaudido por la gente de los 14 a rabiar silbado por la gente de San Carlos con la que tiene algunas viejas cuentas pendientes el mediocampista de los 14 hay viejos viejos duelos que han llevado a esa enemistad entre Acuña y la hinchada de de San Carlos club donde podemos decir surgió futbolísticamente se desguarnece se desguarnece se desguarnece el conjunto de gozo que bien que la hizo Ramírez si el gol es un golazo se desguarnece oh lo sacó pasión por aquel lado cropeo golazo golazo de Brian Ramírez póngale un cuadro que pedazo de gol lo tenía en este sector a Parodi y a Natán López pero la hizo toda para él él fue amo y señor de la jugada para meter el 4 a 0 esquinado lejos del alcance de Tafardini épico triunfo de los 14 gana 4 a 0 viaja a su primer título en la liga de San Antonio de Areco el equipo de la calle Centenario el equipo de Hernán Palacios impotencia en roja que tira desde la mitad de la cancha recordamos que este partido llega a ustedes porque Tiresa de Granja tres arroyos naturalmente pollo que nos acompañan en esta transmisión los que gritan los que saltan ahora son los de los 14 va a hacer va a hacer la mitad y bailando López que hace la vista gorda a una jugada que era al menos para Amarilla porque hubo un empujo saca a Oleres está Alegrini también en la cancha en lugar en lugar de Acuña entró Lucas el exmedio campista de La Loma ahí está Lucas con se equivoca Reynosa ahora y Espíndola que va abajo y enmienda todo ante la llegada de Richard Barriento golazo dice Leulere terrible dice Patricio Colonesi el saludo también para nuestro colega Juan Carlos Retucci que nos está mirando un abrazo grande Juan 4 a 0 acá un San Carlos apurado que perdió la línea que siempre le conocimos para este tipo de encuentros Baraya Ramírez que una de las figuras del partido la pelota que va para Alegrini que choca con Schaffardini queda en el piso el hombre de los 14 va a devolver Schaffardini saludo a Leandro Guarneri que nos está mirando y seguramente sufriendo desde Viedma un abrazo grande Lea los mejores recuerdos siempre tuyos el abrazo para Pablo Lanzioni acá sigue 4 a 0 queda todavía pero el arco le queda cada vez más lejos a la gente de San Carlos ahí va Ravelino uno de los que más empujó con toda la vergüenza abajo aquí gana este tiro libre que va a patear Masicruz la pelota que se va al corner de nuevo va a ser más el que va a ejecutar van todos los grandes menos Gonzalo Martínez que se queda de último hombre en el conjunto de San Carlos vení Brian le dice Hernán Palacio quiere que queden más hombres en ataque y que no vaya que San Carlos no lo pueda meter en el fondo pero el único que quedó ahora es Natán López viene el corner se la peinan al Chapu y la pelota se va de nuevo al corner Balmaceda el que alcanzó a despejar en el cabezazo increíble el resultado dice el Tuqui contábamos que los 14 había dado vuelta una historia así ante San Antonio pero ante San Antonio no ante un equipo con el fuste de San Carlos con los títulos de San Carlos con la experiencia de San Carlos el equipo de Hernán Palacio parece haberlo hecho de nuevo ahí va Albeu con el pelotazo para que vaya el colo y para que vaya Lucas Alegrini ahí va Luquitas Alegrini el de las grandes alegrías de la loma llega al fondo pierde contra la marca de Roja que habría que hacerle la pregunta desde Muñoz ¿no? ¿cuántos pulmones tiene usted Alejo? ¡Viva! 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 Reynoso va para Ramírez ¿qué va a salir del pie de Ramírez? el pelotazo para Alegrini que no fue ahí anda Juan Gómez Juan que sale jugando con categoría y la toca para Barrientos que no llega y pierde ante Uler Uler que pierde ante Barrientos y ante Juan Gómez Rojas que tira el pelotazo para Ravelino que ya es un delantero más marcaba Palmacera como me gustaría tener un cronómetro en este momento pero se me apagó el teléfono el donde estábamos controlando y no tengo la relación certera del tiempo pero estamos jugando eso sí los últimos 12 minutos seguro la pelota que va a ser despíldora que se deja caer para ganar un segundito más saca con la mano para que Palmacera toque para Uler que pierde entre el remate de Juan Gómez la tiene Spindela lo va a marcar Isaurralde va a salir el muy buen arquero y líder de la banda Recifeña al toque ahí va Masi Cruz buscando la Ravelino que no para de correr por el sector derecho miralo a Nacho Balmaceda como salió el Colulere que miró el pase antes de controlar la pelota la pelota se le fue por la punta último cambio en San Carlos la joya la joya Díaz a la cancha Rama Chafardini con el largo pelotazo ahí va Balmaceda que arriesga me parece que arriesga más de lo que le gustaría Palacios que calculo está allá atrás del alambrado a lo lejos no paró de gritar todo el partido el nene Piovani con la mano en los ojos el gesto de pegarse con las manos en el costado del cuerpo como no encontrando respuestas a a este resultado a este partido que le fue esquivo un partido que San Carlos llegó con una ventaja de dos goles que nos dé la batería que nos dé la garganta ha sido importante también Nathan López que llegó tiró el centro para que lo agarre Chafardini y salga jugando allá anda Tri Pailán que le hace rebotar en Isaurralde la pelota que va al área ahí está Ravelino que ya es un delantero más como lo marcábamos ahí anda Joaquín peleando y tratando de salir la pelota que se le va ante el Colo Ulere va a ser lateral de Balmaceda el agradecimiento a la gente de Granja Tres Arroyos nuevamente que nos permite realizar esta transmisión con su auspicio 4 a 0 gana los 14 Martínez para Ravelino Ravelino que choca y que comete infracción López Capura para que se haga el tiro libre desde la puerta del área vamos a estar complicados para filmar desde acá queremos ir a sacar las fotos afuera ahí abajo calculamos que termina el partido vamos a mostrarle un poco los festejos y después nos vamos a ir a sacar la foto así está la copa Freddy Parodi nos pregunta cómo va el partido gana los 14 4 a 0 ganó en la ida San Carlos 2 a 0 estamos 4 a 2 en el global el tiro de Brian Ramírez desde afuera el partido se está yendo los de los 14 ya festejan acá el equipo que arrancó la temporada bajo el mando de Daniel Seriani después hubo dos partidos que lo dirigió Alejandro Cisnero y Hernán Palacios hizo una campaña impresionante al frente de los 14 lo mejor que hizo Parodi en estos dos partidos como sacó ese hombre de encima como tiró el pase que se le fue al gol de Uleres que peleó con Juan Gómez falta del de los 14 dice Walter López ahí va Ravelino ahí va Ravelino la pelota que va para Juan Gómez que lo va corriendo Lucas Alegrini llega Juan tira al centro es Albedrich Albedrich que va saliendo la pelota que le queda para Bourdieu Bourdieu para que vaya Barrientos Barrientos la tira para Gaby Díaz que tira desde afuera del área una pelota que es fácil va a las manos de Espíndola ha sido uno de los goleadores de este equipo el Colo Uleres que ahí lo vemos en imagen levantando la mano pidiendo la pelota ahí va el tiro del Chapo la pelota que se va afuera entramos a jugar los últimos instantes del partido los 14 se va a coronar campeón de la liga de San Antonio de Areco el equipo de la calle Centenario se va a quedar con su primer título en la competición de confirmarse de este resultado tiro libre de peligro para San Carlos el partido La pelota que le saca a Gaby Díaz El Chapo Espíndola Impresionante, el tiro fue a la mitad de la cancha Pero el arquero bien, con los dos puños firmes Logró sacar Tiro libre nuevamente Para el conjunto De San Carlos Lo va a hacer Gaby Díaz Son los últimos instantes del partido Ahí va la joya Massi Gourtier que Trata de desviar con la cabeza Pero la pelota se va afuera El fútbol Que no vuelve desde atrás Ahí hay dos ahora Barrientos que le dice a Walter López Que descuente, que descuente Walter le dice con la cabeza que sí Ahí va Trippailán Trippailán Que tira la pelota para que devuelva Fernández Ahí va Iturralde Contra el Bedrich El Bebu corrige todo Y la mandó Le diría que la casa de Chuquino más o menos Por donde fue la pelota para aquel lado A unos 80 metros de la cancha A unos 80 metros de la cancha Hay un esfuerzo muy grande detrás de este logro de los 14 Hay que reconocer el gran trabajo que han hecho Alejandro Cisnero Que ha hecho Julio Marineri Ellos fueron los que lograron que los 14 estén en la competencia Los que lo mantuvieron Los que a viento y marea Han peleado para que este equipo pueda seguir jugando Cuando se viene El tiro De Natán López Que lo metía al medio A Alegrini Que No podía conectar Cinco minutos más Dice Walter López Entramos a jugar los cinco últimos minutos Nora Gabilondo dice Grande sus sobrinos Habla de Joaquín Acuña y de Natán López Chocha la tía Últimos cinco minutos adicionó Walter López Ahí anda Reynoso con la pelota Ahí la tiene Elías Que se equivoca en el pase Viene el largo pelotazo Lo pasa Albedriz Anda Bourdier Pierde con Balmaceda Que entró Y jugó muy correctamente Desde el segundo tiempo Ahí pierde con Ravelino Va Joaquín El centro La pelota que lo supera Inturalde Y Que hay Barrientos Barrientos para Rojas Rojas anda con la pelota Quiere jugar para Barrientos Pero se equivoca Pega en Alegrini Viene para que la tenga Díaz Díaz para Rojas Va con lo último San Carlos Va con vergüenza deportiva Va con su historia Gana este córner El partido se va El campeonato se va Este campeonato Que raramente termina Cuando ya inició El clausura de la liga De San Antonio de Areco Una desprolijidad Una falta de respeto Para los dos equipos De nuestra ciudad Pero bueno Son varias las situaciones De esas Otra pelota que puede En el córner Otro córner Que va a venir Como tantos otros De la zurda Ahí va Ravelino Cabecea La pelota que va Para el arco Gol De San Carlos Que está Uno de los penales Ahora Gol de San Carlos Que sueña Con la posibilidad De Joder Irse a los penales El gol fue Demasi Burdié Del número 7 Que tanto obligó La pelota Que anda por la mitad De la cancha Gómez que la toca Para Roja Que final que tenemos Empuja a la gente De San Carlos Lateral para el verde Se muere el partido 4 a 1 La pelota anda por el área Y es el córner Para San Carlos Ahí va Chafardini Creo que va por otro Berlasconi Lo veo al pelo a Manuel Y va todo San Carlos El oso Rivero Saca al Bedrich Sigue el peligro Y la pelota está ahí En las manos Del arquero Píndola Cerca estuvo De poder conectar Gabriel Díaz Esto se termina Va a sacar Espíndola Se juegan Los últimos segundos Mira el cronómetro Walter López Largo pelotazo Que Albedrín Trata de Sacar la pelota Que queda Para que saque Espíndola Camina por el círculo Central Walter López Marca el tiro libre Para el conjunto De los 14 ¡Vamos! 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 Los 14 Que miran todos a Walter López Casi que se olvidaron del partido de los muchachos Están esperando que esto se termine Pero están a un gol Saca Balmaceda Ahí la tiene Martínez ¡Vamos! 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 14, el campeón de la liga de San Antonio de Areco, ahí está el equipo de Hernán Palacios, el de la calle Centenario, se quedó con el título ante un bravo San Carlos que fue hasta el último minuto a tratar de vender cara a su derrota, lo ganó el conjunto de los 14, fue el mejor en la fase regular, fue el que clasificó primero, fue el equipo que hizo mejor las cosas durante gran parte del torneo y se lleva este merecido campeonato, nada más y nada menos que frente a San Carlos, que frente al clásico rival de los últimos tiempos, que frente a la gran potencia de la liga, ahí andan Agua Albornoz y Nahuel Lulé difundido de un abrazo, el gesto de Pichila Acuña saludando a todos los muchachos de San Carlos, cada uno abrazándolo, ahí está Hernán Palacios saludándose con el nene Piovani, buen gesto de Hernán también saludando a todos los muchachos, acá abajo la cara de la derrota Richard Barrientos, el pibe que no puede, no tiene consuelo, uno de los chicos de las inferiores que tanto siente la camiseta, ahí están los festejos, un puñado de muchachos apretados en el centro del terreno de juego, aquí está la gente de los 14 festejando, allá está la gente de San Carlos barcando al equipo como debe ser, ahí están los 14, merecido campeón, seguramente se va a venir la vuelta olímpica. Algunos están con el torso desnudo y la camiseta revoleándolos, un puñado de muchachos apretado. Felicitaciones los 14, felicitaciones San Carlos, felicitaciones al fútbol de nuestra ciudad que nos ha regalado una final impresionante. Llegamos con la voz, sigamos con lo último, con la batería, acá tenemos uno de esos cargadores móviles que en realidad no nos ha dado resultado porque no nos ha cargado, pero por suerte hemos llegado con la batería. Ahí va a ir la gente de los 14 y con esa imagen nos vamos a quedar a saludar a su hinchada, a la gente que lo acompañó. Ahí está, ahí están los 14 festejando con su público. Marineri y Tegozo. ¡Viva! 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 Allá se retira la parcialidad de San Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a ir abajo, vamos a sacar todas las fotos. Después lo van a poder ver en www.profesionaledesona.com.ar Ahí está la gente de San Carlos con el título. Ahí está. Acá está la gente de los 14. ¡Colo! ¡Colo! ¡Bueno, sensaciones! Muchas gracias, Julio. Estamos acá. Un mezclador de sentimientos. Muy contento. Contento por el grupo, más que nada. Porque se lo merecía. Porque tuvimos un partido difícil en la cancha de San Carlos. Las cosas no se dieron. Pero como nosotros no sabía nadie que esto se podía dar vuelta. Una canción bastante clara. Son uno de los más antiguos en el grupo. Bueno, me imagino que la sensación para vos también es muy particular, ¿no? Y sí, llegué acá hace 2 o 3 años. De a poquito uno cada vez está más metido. Se armó un lindo grupo. Se sumaron chicos. Se sumaron mucho ese año. Y acá Pichi. Este llegó para salir campeón. Este llegó para salir campeón. Pichi, bueno, un título más. Has ganado con todas las camisetas. ¿Qué sensaciones este campeonato con los 14? Te fueron a buscar al principio de año. Y bueno, hiciste un campeonato bárbaro. ¿Le das un título? No. Buenas tardes, Julio. Creo que el título es de los chicos. Ellos son los que... Por ahí la mayoría de los chicos corren para... Que uno, como yo, de la edad mía. Y algunos chicos ya juguemos con la experiencia. Y la verdad que hay un grupo humano bárbaro. Y merecíamos... Por el campeonato que habíamos hecho, sobre todo, merecíamos terminar con el título. Por ahí, en la liguilla final, no fuimos tan regular como habíamos sido durante el torneo. Pero merecíamos coronarlo con este título. Pichi, felicitaciones. Gracias, Julio. Ahí está Joaquín Acuña. También se van a ir seguramente a reunir con jugadores. Que se quedó allá con el puñado de hinchas que todavía está en la cancha. Hernán. Bueno. Sensaciones. Mirá que todavía tenés que ver a River más tarde. Porque ya veo como que estás agotado. Que estás como... No, no. Vamos a ver que ya tenés que... ¿Qué decirte, Julio? Tuve dos semanas... Puro nervio mal. Lo íbamos a ganar como independiente del barco. Porque... Porque este, como es... Jugamos mal el primer tiempo en San Carlos. Y San Carlos te lo hace cobrar bastante... Bastante caro. Y gracias a Dios nos dejó comida porque nos metió dos nomás en el primer tiempo de ese día. Y bueno, sabíamos que acá en esta cancha para nosotros es... Muy importante jugar acá. Y bueno... Le dije a los chicos que hay que mentalizarse estos 90 minutos y... Se mentalizaron y pudimos lograr este objetivo que... Nosotros cuando hacíamos el análisis previo del partido, nos acordábamos de un partido con San Antonio. Decíamos San Carlos no es San Antonio, es un equipo mucho más difícil. Pero los 14 tienen historias de dar vuelta a resultados como ese. Sí. Sí, aparte de... Aparte de todo eso, Julio, te quiero decir que tenemos un angelito en el cielo que es la nena de... De Brian. Y siempre que lo puse a Brian de media punta me metió dos, tres goles. Y hoy estamos emocionados por eso. Andá a disfrutarlo, Hernán. Ahí está. Hernán.